En Spider-Man 2, uno de los materiales que se utilizan mucho son los componentes, necesarios para las mejoras del traje y artilugios, por ejemplo. Se consiguen de muchas maneras como deteniendo delitos, cumpliendo solicitudes de la aplicación Tu Amigo y Vecino Spider-Man, completando experimentos de la EMF, encontrando Spider-Bots, superando los escondites de los cazadores o abriendo las cajas de suministros repartidas por Nueva York. Estos cofres los encontraremos en las azoteas o escondidos en algún callejón. Emiten una luz brillante de color azul o amarillo, dependiendo de las recompensas que contienen. Los azules contienen componentes normales y los amarillos poco comunes. Existe una mejora de la tecnología del traje en el apartado de travesía, que te permite visualizar los cofres en el mapa con la que conseguirás muchísimos componentes rápidamente cuando los necesites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!